Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Esto es una cueva? Hostia Hay una cueva aquí No, pero espérate Ponte la linterna, amigo ¿Qué hago? ¿Esploro la cueva? Es que no tengo... Yo creo que no tengo armamento considerable todavía Para esto Un morral, que ahora lo abriré Bueno Tirando cosillas Ah, pero es una cueva Ah no, por allá avanza más Iba a decir, es pequeñita la cueva Ah, que puedo beber de aquí Por cierto, ¿cómo llevo la cantimplora? Vacía ¿Cómo la voy a llevar? ¿Qué pregunta es esa, hombre? ¿Quién va a haber aquí? ¿Habrá costillos? Yo espero que no No tengo miedo ¡No tengo miedo! ¡Ah! ¿Qué es esto? Un diseño ¿Y para qué es ese diseño? Bueno, pues guárdatelo O algo será ¡Y ya está! Es todo lo que había en esta cueva de mierda Vaya tela Ahora, vámonos Vale, yo debería irme A una de las cuevas Ahí voy a mirar lo que es eso también Que es como... Parece el símbolo de una tele Voy a ir para allá Que me está queriendo decir que entre, ¿no? Es para entrar y ya Para que sepas que hay aquí esto Yo creo Si se queda así ¿Para qué quiero poner un marcador, no? ¡Hala, vámonos! Voy a ir a esta cueva de aquí Que está cerca Voy a ir a esta cueva, sí Necesito matar algún bicho, ¿eh? ¡Oh! Hola Adiós O vale Hola y adiós ¡Susto! Me cago en su... ¡Ay! ¡Ay! Está dolido, ¿a que sí? ¿A que está dolido? Es que macho Es que a ver ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Dónde? 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 ¡Eh, eh, eh! Relájate conmigo Flipao Es que sois más tontos Por aquí tiene que estar la cueva De hecho está aquí No veo, tío No veo un cagao Alcohol Y poco más ¡Of! Me da respeto, ¿eh? Venga, va Pasen y vean Coño, carne Ah, mira Pues de puta madre Espérate ¡Ay! No tengo la... Sí, sí lo tengo Sí lo tengo, sí El abrelatas Qué rico Comida para gatos ¡Delicious! Venga, otra más ¡Hala! No, pero cómetela Vale, me sirve Dame eso Dame esto O la carne ahí Relojes voy a tope Puedo hacer bombas A ver ¿Qué más? Bombas Sería con esto 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 Y a todo lo que te pide, ¿no? Y las monedas Vale Ala Bomba pegajosa No voy a hacer más Que solo tengo uno de cinta Que por cierto Con ese de cinta Voy a hacer Esto Voy a poner ¡Hala! ¡Estupendo! A ver ¿Qué tenemos por aquí? Algunos cabrones Unos cuantos cabrones Te diría ¡Ay! Está vivo, ¿eh? Creo Sí Está vivo Sí Estaba Y la otra flecha No veo nada, tío Lo escucháis muy alto El juego, chicos Si lo escucháis muy alto Le bajo un poco Yo sí que me estoy quedando Un poco sordo La verdad Cuidado que vienen ¡Madre mía! Todos los que vienen Con la calma Con la calma Sin prisa Vale Uno menos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cabrones! A ver si paráis quietos Toma Por venir Imbécil ¡Muere, hombre! Me devuelve flechas ¿Y el otro que había por aquí Con flechas? Aquí ¡Au! Ven, ven, ven Ven, hijo puta Ven Míralo No para, ¿eh? No para el tío Mírale Uno menos ¿Dónde está el otro? Lleva unas cuantas flechas Mías clavadas ¿Eh? Adiós Ala, me he quedado sin luz Vaya tela ¿Dónde está? Ven, ven Para quieto, ven Para quieto Hostias Puedes Puedes parar No puedes Te lo impide la religión ¿O qué? La concha de su hermana, ¿eh? Puedes parar quieto, amigo Cabeza de chorlito Coño Cabeza de chorlito ¿Qué tenemos por aquí? Hola señor ¿Qué tal? A ver Mucho texto No sé qué Esto es lo que estamos buscando Vale Que sí Que te calles Me alegro por ti Vale He venido por allá arriba Y por aquí A ver ¿Qué hay por aquí? Y los murciélaguinchis ¡Hostia! Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Un monstruo Pero no pasa nada Porque tenemos ¡Granaten! ¡Hala! Bueno Camino despejado Mira, me han dado Dos bombas pegajosas A ver Paso Paso Gracias Gracias Y por aquí cabía Toma, toma Díselo Díselo, reina Te meto así Un pinchazo Au Hija de la gran puta Teo Madre mía Los ostiones que mete Con la mano tonta ¿Eh? Au Retirada Que me matan Corre No me jodas No me jodas ¿Y dónde coño estoy? Ah, donde el explosivo Espérate Ver por el otro lado Un momento Anda Mmm Rico Ah, mira Municiones y todo Y medicina Bueno, bueno Ah, mira El crucifijo Lo tengo Atrás Satanás Hay nada más aquí Atrás Satanás No A estos no les afecta El crucifijo A estos les afecta A ver Párate quieto Amigo Les afecta eso El jarabe de plomo Lo conocen bien El jarabe de plomo Les gusta Uy Me podéis dejar en paz Coño Muérete Tío Que no te mueras De un disparo En la cabeza Me parece un poco fuerte La verdad Ya ¿Alguno más? Que quiera probar Mi pistola A ver Más papel Gord Mis trabajadores Están teniendo Un montón de problemas A ver Para aquellos Que se meten En estas cuevas En completa oscuridad Necesitamos más luces Aquí A ver Es un riesgo Como si fuera Un árbol de navidad Hank Pues muy bien Hank Tenemos esto Esto Voy a tope de tope Medicinas Oh no Es costillo Muere costillo ¿Dónde vas? Y no es duro ¿Sabes? Hay dos costillos ¿Muerto? O no ¡Qué duro! Oh fuck Hostia Lo he destrozado Toma otra Que tengo unas cuantas Lo siento Tomalo Que no te dan Su armadura Su este Ah este si Pues dámela Dame el coso este Y ahora Me la voy a equipar Aquí Un trozo Ya ves tú Pero bueno Hay más costillos No parece Lo que si que me podíais dar Es munición Eso si No hay más costillos No Parece que no Esto es lo que están buscando Este tiene una nota Stay out Mantente fuera Porque tú lo digas Porque tú lo digas ¿Quién va a salir Por aquí Hostias Hay un problema Son los gemelos Fuera eh Fuera eh Fuera Hijos de puta Que duro Que duro Ala muere Gemelos de mierda Y ahora Dame tu piel Dame tu piel Na 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 Ahora me la equipo Y un trozo Y un trozo más Y por aquí Tienen que haber volado Flechas mías Pero bueno No sé si voy a conseguirlas Todas No veo nada eh Oh Donde han ido Mis flechitas Quiero Recuperarlas O igual es que le he dado Todos los tiros Cuantas flechas Tengo Catorce He perdido Cinco flechas No bebés Bebés puteros De estos Y Pero dale Que duro Que duros Muere 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 Muerto Uno menos A ver este Toma Ala que me da Y Pedazo de Y Ah Que asco Me dan estos Bichos de mierda Ya Muertos Creo que si Creo Hola chato Que tal Te veo mal eh Te veo fatal Diría yo A ver A ver Envíe a Sammy A excavar En esta cueva cercana Aún no ha vuelto Atrás Voy a echar un Vistazo Y devolverme Mi pala Mira ya sabemos Donde está la pala Está en una cueva Muy cercana A la A la montaña De nieve Y es importante La pala Y Una pincha Ahora Ahora aquí Debes gastar Pilas Que da gusto Eh Que Que ha caído Ha caído algo del techo No O me lo ha aparecido a mi Que me estoy volviendo loco ya O puede ser Madre de dios La paz o cueva Hola ¿Alguien? ¿Alguien por la zona? Mirón dice que Las cajas siempre tienen lo mismo Tío Las balitas me vienen bien La verdad ¿Qué? He escuchado algo en el agua Hay algo en el agua ¿Qué suena? Vale Ahí estoy viendo un cabrón Si le pudiera clavar la lanza En toda la boca Sería espectacular ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Me las devuelves? Gracias A ver A ver A ver Madre de dios Déjenme paz Ahí, 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 ahí Devuélveme mi lanza Devuélvemela Este va a morir ¡No! Retirada Me cago en su... Que difícil pelear Aquí Con tanta oscuridad Gracias Gracias ¿Dónde? ¿Dónde? Toma Ven, ven No huyas Ven Hijo de puta Mierda Mierda Rápido ¡Rápido! ¡Rápido! Me tenéis hasta los cojones No sé cuántas balas No sé cuántas balas Me deben quedar Pero no muchas Uf, no sé cuántas, eh Uf, uf Uf ¡Aaah! ¡Costillo! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! Madre de Dios Todos los que vienen Y costillo también viene ¡Corre! ¡Corre que voy a morir! Rápido Aplícate algo ¡Retirada! Son infalibles estos, eh Infalibles Eso no sé si es la palabra ¡Ah! Mierda ¡No! ¡Ese era el costillo! Voz Muérete, hombre No tengo balas Mierda No tengo balitas ¡Ay, qué matazco! Por lo que me faltaba ya Dios mío ¡Qué duros son estos bichos! Ya, ya lo sé Que no tengo balas Ya lo sé ¡Coño! ¡Muere! ¡Hostia! ¿Queda alguno? ¡Ah, que está vivo! Toma, por estarlo ¡Ay! ¡Que viene costillo! ¡Que viene! ¡Hijo de puta, eh! ¡Espera, costillo! Podemos ir a pelear Una zona más luminosa Costillo No No ¡No! ¡No! ¡Hostia, que no veo! ¡Costillo, sígueme por aquí! ¡Sígueme, costillo! No sé si viene Si no viene ¡Sí, sí que viene! ¡Metralleta de flechas! ¡Au! ¡Se murió! ¡Dios! ¡Madre de mi vida! Es que no veo No veo prácticamente ¡Ah! ¡Vamos! Por aquí hay huesos, ¿verdad? Como ha parecido ver Sí Palaveras, bueno ¿Qué pasa? ¿Que me ha quedado alguno? ¿O qué? Creo que hay uno por aquí Que me ha dado mi lanza Pero no sé quién No sé quién se ha quedado Con mi lanza Hay uno por aquí Me cago en su puta madre Ven, ven Ven, amigo, ven Solo quedas tú, yo creo Ah, no Las tengo Las dos Te vas a morir No te preocupes Ya te remato yo Hala ¿Habrá algo por aquí Por esta pared Que no haya visto? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no 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 Buah ¿Qué coño? ¡Ah, es un costillo! Ah, la ha muerto Joder Joder, qué técnica ¿Eh? ¡Qué control! ¡Qué dominación! ¡Costillo! ¡Costillo! ¡Hala! Creo que hay alguna flecha Que vete tú a saber Hay alguna flecha Que vete tú a saber A ver Saca la linterna Porque si no Me gustaría pillar Mi flechita Pero eso ya Lo veo más complicado Más compliqueire Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola Batería usada Ah, coño Míralos Como duermen ¡Oh, no! No pasa nada Hacemos limpieza ¿Qué ha faltado este? ¿Muerto? Muerto ¡Oh! Toma ¡Muere! ¡Muere! ¡Cojones! Buah, si hay más Bebés pesados De estos Toma 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 ¿Y dónde está el otro? Aquí Toma Pues listo Nada más, ¿no? Espero que no ¿Y qué hay en esta cueva Que es tan larga, tío? No me acuerdo Lo que había aquí No me acuerdo La verdad Hostia Hay dos sitios Ah, vale Este es sin retorno ¿Tienes algo, amigo? ¡Uy! Unas balitas ¡Munición de fusil! ¡Ah! Ahora hay un fusil ¡Anda! Bueno A ver si nos lo encontramos Con un poco de suerte Pillamos Huesecicos Gua Más Au Muerto 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 ¿Ya? ¿Acabaron los cabrones? Bueno Mira quién es No me puedo hacer nada Yo a él sí ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, costillo! ¡Ven! ¡Vamos, ven, costillo! ¡Ven! ¡Vamos, costillo! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! Inténtalo ¡Vamos, costillo! ¡Venga! ¡Es que tonto! ¡Es tontísimo! ¡Muere, costillo! ¡Muere! ¡Muere, hombre! Espera que me recargo Ah, la ha muerto Y ahora me vas a dar Tu piel A ver Armadura espantosa Como radio espantoso Mi gente Tenemos para allá Y para allá A ver ¡Ay, qué susto! Espérate, espérate Y por aquí Ah Balas de 9 milímetros Pues me vienen bien Hola, amigo Me cago en la concha De Tu hermana Me cago Y ¿Quién es más? Supongo yo que sí ¡Au! ¡Qué pesado! ¿Dónde está? ¡Qué coño! Que atraviesa las paredes Y todo Mira este ¡Coño! ¡Hala! ¿Pero dónde va? ¿Alguno más? Este está vivo Esto ¿Dónde me va a llevar, tío? Más huesos Estoy por hacerme alguna armadura Me habrá más cabrones ¿No? Bueno Por hablar Sí, hombre Sí ¡Au! ¡Por de puta! ¡Coño! Mira, me voy a cagar ¡Me voy a cagar! ¡En los muertos! ¡En los muertos ya! ¡Hala! ¡Uy, que me da! ¡Muere! ¿Alguno más? Sí que hay más Sí Por aquí se ha metido uno Lo escucho ¡Míralo! ¡Qué imbécil! Es que Si es que De verdad Coño, ¿y esto? Ah, que lleva lo mismo Vale ¡Qué diver! Ahí Por aquí Nada ¿Qué suena? Ni puta idea ¡Hombre! Mira lo que hay aquí La pistola De la Tirolina Hola Y ahí abajo Creo que hay un cabrón Vaya Asalto Tonto Pero bueno ¿Qué? Hostia, la estamina La estamina La estamina Que hay uno solo ¡Hala, que hostia! Espera Te veo Te veo Te voy a matar a oscuras Cabrón A ver, a ver Au ¿Dónde está? Ala, se ha cargado la luz ¿Muerto? Sí, ¿no? Ala, se murió Coño, y hay un costi... Ah, no Que es el mismo bicho Ala Gracias Y... No hay nada más por aquí Que yo me deje, ¿no? Que yo no esté viendo A ver Le hecha impresa en 13 Bueno, vamos Por aquí Por aquí cerca Creo que recordar Que estaba al final Del nivel Creo, ¿eh? Bueno, del nivel De la cueva El nivel Sí, esto creo que da la salida ya, ¿eh? Y es Por aquí Ala Vámonos para afuera Oh Oh, el sol Aire puro Dios mío Madre de Dios Bendito y Cristo Kevin ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Es más tonto El chaval Es más tonto A ver Un momento ¿Dónde estoy? Ah, pues no estoy muy lejos De la entrada Principal De la cueva Sonado ¿Qué? Sonado algo raro, ¿eh? Como tecnológico Vamos a volver a ver Se va Más tonto Más tonto Más Más Videos Más videos ¡ sector Gracias.